Llegamos a mil, vamos con mil. Bueno, ya tenemos mil, Ale, ya tenemos doscientas cincuenta. Sí, ya, ya. Aquí tenemos doscientas cuarenta y cuatro. Y aquí, sí, ya llegamos a mil, ya. Ya llegamos a mil. Focas, por más que ustedes digan viva Bukele encima de ustedes o poniéndole a mamar, ustedes no van a entender. Ustedes son estúpidos. Ya nacieron así. Pero ¿a qué se idiotizan, Ale? O sea, dame un ejemplo, pues. Porque, te digo, vos les das el ejemplo ahí, les pones evidencia y siguen idiotizados. Pero, ¿por qué no salen de ese confort, Alex? Lo que pasa es que yo pienso que, mira, Álvaro, acuérdate que una persona cuando no come, miren, honestamente, cuando uno no come, anda el estómago vacío, se vuelve estúpido. Y ustedes en El Salvador creo que están muy muertos de hambre. Están desnutridos, no tienen vitaminas como yo. Ni como Álvaro, porque nosotros aquí hasta el agua trae vitaminas. Entonces, esta gente en El Salvador se vuelve bien estúpida. Realmente, pues, no tienen ya su cerebro, está todo hecho mierda. No tienen vitaminas, están todos muertos de hambre. Oh, pero para andar en zapatos caros sí tienen. Todos estos hijos de puta en El Salvador, como son bien, o sea, no están vendeos, Álvaro. Sí.